Compares, Sabuelo Narcón, Álex, Sanín y Sabuelito Esperé que llegara la noche para visitarla, muy alegre ya ven Cuando llegue a su casa sonriente, salió la más linda y más preciosa mujer Y de un momento al otro me dijo que no me quería, le hice el tiempo perder Eso me partió el alma enseguida, me puse muy triste, nunca lo imaginé Pasó la noche y yo pensando en las palabras de ella Retorno el día y yo pensando en las palabras de ella Me dolió mucho porque en mi vida quería tenerla Pero el destino había marcado que debía perderla Tu sinceridad destruye mi vida y todo de mí Y me quedarán recuerdos que nunca podré olvidar Para terminar, hay otras maneras tampoco así Porque hay que pensar que la otra persona no va a sufrir Mejor no me hubieras dicho nada por Dios Te hubieras quedado callada es mejor Mejor no me hubieras dicho nada por Dios Te hubieras quedado callada es mejor Para la mamá, hay que pensar que la otra persona no va a sufrir Para la mamá, hay que pensar que la otra persona no va a sufrir Nació el ángel, padre Armando, mi padre Leonardo, mi Rosario Yo no entiendo por qué en tanto tiempo No me dijo nada y me hizo enamorar Si no tenía seguro lo nuestro Ha debido decirme ni el momento ideal Ella queda tranquila y contenta Porque el engañado en este caso fui yo Pero sé que hay un Dios en el cielo Y desde su reino también la enseñará Yo no quisiera que ellos sientan lo que estoy sintiendo Porque es muy fuerte y mata la alegría de un hombre bueno Yo solamente le deseo del mundo lo más bello Que no le pase lo que yo ahora mismo estoy viviendo Tu sinceridad destruye mi vida y todo de mí Y me quedarán recuerdos que nunca podré olvidar Para terminar hay muchas maneras tampoco así Porque hay que pensar que la otra persona no va a sufrir Mejor no me hubieras dicho nada por Dios Te hubieras quedado callada es mejor Mejor no me hubieras dicho nada por Dios Te hubieras quedado callada es mejor Mejor no me hubieras dicho nada por Dios Te hubieras quedado callada es mejor Mejor no me hubieras dicho nada por Dios Te hubieras quedado callada es mejor